En lo que va de este año, se han registrado 429 divorcios. El año pasado fueron 2.653 divorcios. Se considera que sí va en este año en aumento, puesto que llevamos del total del año pasado hasta ahorita un 16%, y pues prácticamente no terminamos el primer semestre del año. Uno de los principales estados en la República que tiene un mayor auge en cuestión de divorcios, tanto judiciales como en la vía administrativa. Las causas de divorcio, esas sí, no te las pudiera decir, son generalmente, eso lo maneja en la cuestión judicial, a nosotros ya únicamente nos llega la sentencia para hacer la inscripción correspondiente en el acta de matrimonio y en el acta de nacimiento de los contrayentes. Una vez que llega la sentencia por parte del juez, ya la sentencia ejecutoriada, se hacen las anotaciones marginales en las actas de nacimiento y en el acta de matrimonio de los contrayentes. Tanto en la dirección como en la oficialía en donde se llevó a cabo el matrimonio. Sí se considera en alarma porque ya va esto en aumento, ¿no? En comparación con los matrimonios, ¿por año? Sí, por año. No. No, o sea, más gente se casa. Sí, hay más gente casándose. No. No. Gracias por ver el video.